Saludo a los alumnos que seguís la enseñanza online y brevemente vamos a ver el guión del tema 2 de la asignatura Teología 1 para ADE Online El tema 2, como estáis viendo, trata El hombre se conoce conociendo a Dios El documento de referencia es la Iglesia Católica además del Evangelio y ya sabéis que el Catecismo de la Iglesia Católica tiene puntos muy importantes que parte de la antropología del ser humano y se fija en algo que tenemos todas las personas que es el deseo de felicidad En el pensamiento cristiano el deseo de felicidad también lo identificamos con el deseo de Dios que está a lo largo, como ya vimos en otras sesiones a lo largo de toda la historia de la humanidad y en las distintas culturas ha sobresalido siempre esta búsqueda del hombre que quiere llegar a su plenitud buscando a un ser superior Hay vías de acceso al conocimiento de Dios Estas vías de acceso, las cuales podéis tener con más profundidad los apuntes que hay colgados en el campo virtual Estas vías de acceso nos las han dado muchos pensadores cristianos Uno de ellos que dio los primeros escritos de filosofía cristiana es San Agustín pero también han sido tratadas por filósofos y teólogos de distintas épocas Estas vías de acceso al conocimiento de Dios nos marcan formas muy sencillas que responden a preguntas profundas Otro de los puntos es el conocimiento de Dios y la síntesis de antropología Ya he dicho que será breve, no le tendremos poco ¿Puede existir un diálogo con Dios Padre? La respuesta de los que la han experimentado por supuesto es que sí Hay un encuentro entre Dios y el hombre Ese encuentro no es al modo como vemos nuestros apuntes vemos a los seres queridos con los que convivimos en la casa o en el trabajo, es distinto Hay una búsqueda, fijaros, de Dios Dios Padre busca al hombre y esto lo define con una frase preciosa el Papa Emérito, Benedicto XVI dice Dios siempre busca caminos para encontrarse con el hombre unos caminos que a veces son de misterio y a veces se identifican como muy sencillos pero no deja de atraernos él y la expresión la vemos en la vida cotidiana En estas vías para acceder al conocimiento de Dios por ejemplo Santo Tomás de Aquino les llama pruebas de la existencia de Dios que son las famosas cinco vías no nos vamos a parar aquí porque es un poquito largo pero San Agustín habla de dos de ellas importantísimas y fundamentales como podemos conocer a Dios por el mundo material que nos rodea y a través de la persona humana de cada uno de nosotros y de qué forma con la sola razón quien nos ha preguntado pues la hermosura de los árboles dice que un día un famoso filósofo les dijo a sus alumnos si conocían la esencia de las rosas todos contestaron que sí y él les dijo tomad una hoja de papel y describírmela no le pudieron describir cómo era la esencia de la rosa pero en cambio sí sabían decir que la conocían bueno pues esta realidad que a veces no es tangible a los sentidos es una realidad que rige parte de nuestra vida las cuestiones más fundamentales en los creyentes y esto se puede conocer por la razón el mismo San Pablo dice cómo al ver las obras de la belleza de la naturaleza al ver el universo el Salmo 8 que ha atribuido al rey David se pregunta esto mismo cómo se puede negar quién ha hecho las leyes naturales quién las sostiene y deciros así entre paréntesis que la física los físicos reconocen que con toda la investigación que ha habido y es muchísima sobre las leyes del universo sobre la velocidad de la luz los puntos negros etcétera no logran dar respuesta a cuatro puntos fundamentales el primero quien puso el primer grano de materia o el primer chispazo de energía como le llaman algunos nadie lo sabe decir la física no encuentra respuesta el segundo la aparición de la vida la vida vegetal la vida animal y luego el ser humano y después también el ser humano por qué tiene algo que le pone por encima de los oires de la creación por qué piensa por qué tiene conocimiento del bien y del mal bueno pues la física no ha encontrado explicación es una realidad a la que da sentido la vida de fe por la razón pues sí la razón se para a pensar con honestidad y busca en estas muestras fijaros que tenemos dificultades siempre dificultades para ese diálogo que la teología propone como cotidiano entre Dios y la persona una dificultad es la ignorancia sabéis muy bien que las universidades pues nacen al amparo de la iglesia y el objetivo pues era dar un conocimiento profundo en las ciencias humanas y religiosas entonces pues era la teología para ayudar a ese conocimiento de Dios la ignorancia pues es una dificultad como lo es mayor todavía la indiferencia el que no le interesa nada poco puede aprender otra dificultad con los afanes del mundo no nos deja tiempo para muchas cosas otras son los malos ejemplos o malos testimonios es cierto que a veces las personas que creemos que nos deberían de dar ejemplo no lo encontramos y ciertamente esto escandaliza otra dificultad la rebeldía creer que no se puede aprender esto pues no lo tenemos que sostener sino la apertura del universitario indica que tiene que buscar para buscar aquellas respuestas que son difíciles un ejemplo le hemos nombrado antes es San Agustín os invito a conocer el libro Confesiones que lo vais a encontrar en cualquier biblioteca y os digo pues dos palabras de San Agustín San Agustín pues vive en el siglo IV él antes de bautizarse bautizó con una edad ya pues pasado los 30 años perteneció a una escuela de pensamiento que no era cristiana y también pues llegó una vida pues bastante pues como muchos jóvenes tuvo hasta tres amantes tuvo también un hijo y no era pues o sea no le gustaba que le hablasen de los cristianos que entonces es la o sea como se conocía cuando se difundía el evangelio la palabra católica la tenemos después con la doctrina pero entonces le llamaban cristiano su madre es la que le que quiso introducirlo tuvo dificultad y ya como decimos él como profesor de las escuelas de su tiempo las escuelas en las que se se daba la cultura que había en su tiempo pues como profesor de retórica defiende argumenta bien pero no siempre defiende la verdad los argumentos eran buenos pero no se correspondían con la verdad este hecho hace que en un momento determinado se plantee la búsqueda de la verdad ante una influencia que tiene con un obispo con el obispo Ambrosio y eso hace que él busque en todas las partes posibles en los libros en los acontecimientos de la vida y un día se da cuenta que Dios está dentro de él él esto lo lleva a la expresión escrita que es las primeras noticias que tenemos de filosofía cristiana y dice te buscaba en el aire te buscaba en la montaña pero tú estabas dentro de mí bueno con esta invitación a que conozcáis la aportación de San Agustín hacemos nuevas preguntas los elementos de reflexión para conocer a Dios quien ha hecho el mundo quien rige la ley de la naturaleza que lo acabamos de ver y la parte del ser humano aquello que nosotros podemos poner principalmente a la apertura abrirnos a la verdad buscar siempre la verdad en lo más profundo de las cosas tanto de las relaciones en la vida diaria con los demás como la verdad en aquellas cosas de las que solo tenemos opinión y a veces nos atrevemos a afirmar incluso con una afirmación absoluta esto es así cuando lo que nos ocurre es que tenemos bastante desconocimiento entonces hay que buscar el fondo de las cosas o ir con el respeto o con el reconocimiento de manifestar este como he dicho conocimiento que tenemos ante ellas otra parte es la belleza la belleza en la naturaleza como la belleza en las acciones de las personas no la podemos desconocer y otra es el bien el ser humano tiene capacidad para hacer el bien el mal también pero en ese bien ¿a qué se debe? fijaros que el conocimiento de Dios en la iglesia nos dice recogiendo lo del génesis viene porque el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios por eso puede conocer a Dios establecer un diálogo con él y hablar de él sabe la iglesia que hay muchas dificultades que hay obstáculos el hedonismo buscar solamente la felicidad de aquello que interesa las malas tendencias el miedo al compromiso pues son entre muchas otras son las dificultades para que conozcamos la profundidad de Dios que es donde nos lleva la iglesia la iglesia nos lleva algo muy importante que se manifiesta con la vida de Cristo y esa la revelación Cristo la revelación de Dios y esto supera el misterio supera el entendimiento vamos a hacer aquí un paréntesis para decir que todos pues como sabéis tenemos inteligencia tenemos voluntad y tenemos libertad la inteligencia nos presenta las cosas y somos capaces de conocerlas con el estudio atendiendo a la explicación preguntando la voluntad la voluntad que nos plantea es elegir como elijo es algo también que nos tenemos que preguntar plantear situar para elegir pues muchas veces no aquello que me interesa pues del campo por ejemplo de un sentimiento sin más sino aquello que me conviene pues a la profesión a la familia a una búsqueda del bien común la voluntad se forma cuando vamos eligiendo pasamos de pequeños actos pasamos a un hábito que interviene siempre la voluntad y pasamos a un estado y esto es lo que fundamenta en muchas situaciones la libertad la libertad de actuar cuando vamos con esa serenidad que nos da el haber conocido las situaciones si nos vamos por ejemplo a la parte que hemos dicho síntesis antropológica que es otra y que la decimos rápidamente os invito a que conozcáis en la historia sagrada los testimonios que recoge de los patriarcas empezamos por Noé sabéis que es el del arca Noé tiene un conocimiento que no es el tangible de tocar un libro de tocar un lápiz tiene un conocimiento de que algo va a suceder y quiere tiene la idea de bien quiere salvar a la gente les habla habla con su familia habla con sus vecinos la mayoría no lo hacen caso pero construye un arca que es también a modo de símbolo para nosotros para tener la posibilidad de salvarnos de otras realidades que no nos dejan progresar que no sumen simplemente en una pues diríamos a nivel de tierra no a nivel de vuelo también tenemos el ejemplo de Abraham padre en la fe dijimos en la visión anterior padre en la fe de los musulmanes de los judíos y de los cristianos a Jacob a Moisés recordéis que Moisés es el que saca al pueblo israelita de Egipto y es el que recibe de Dios las tablas de la ley ellos se mueven por una realidad profunda movidos por la fe no la ven pero sí sienten esa presencia de Dios que llamamos teofanía la teofanía es teo de Dios y fanía de escucha una escucha que nos responde a los decibelios que nos habla la física si nos responde a una escucha que ha hecho silencio a muchos intereses que nos distraen haciendo silencio a eso se escucha la voz de Dios bueno pues esto fue lo que hizo que cambiase la historia de la humanidad y a través de Moisés con la ley de Dios los diez mandamientos que han tenido repercusión en la historia de la humanidad y la siguen teniendo hablaros solamente de un pensador moderno Fernando Rielo que plantea una cuestión la vamos a dejar aquí dicha y también un minuto dedicado a una práctica que la vais a tener en el campus y si hay duda me escribís al correo electrónico que está todo ello con el correo y el horario de consulta lo tenéis en el campus volvemos a la pregunta que hace Fernando Rielo una cuestión en la que nos pide extraernos que nos vayamos un poquito antes del siglo XX antes de que Cristo apareciera sobre la tierra y bueno en el foro en el foro romano o en el foro griego pues se presenta un conferenciante se presenta una persona que dice que es Dios que ocurriría esto os pido también que lo planteéis vosotros vais a una conferencia y alguien dice mirad yo soy Dios que le pediríamos nos levantaríamos y nos iríamos de allí nos acercaríamos a preguntarle esta cuestión me gustaría que la plantearéis y si queréis pues me escribís aquí en esas respuestas puede haber corrientes filosóficas de pensamiento puede estar a corriente del escepticismo de la fenomenología puede haber varias corrientes pero si plantearos que es lo que ocurre que le pediríamos a ese personaje que se atreva a decir que es Dios en cuanto a la práctica que corresponde con la guía del tema 2 la tenéis en el campus no la voy a poner aquí en la diapositiva porque o sea no podéis consultar en el campus la práctica pide que leáis a elegir de tres libros uno todos ellos tienen en cuenta la exposición de este tema 2 en todos ellos tenéis que buscar bien en el libro de Job que es la Sagrada Escritura bien en el libro de Tobit o bien en el libro Cristo y Criterio de Credibilidad o Don de la Fe para dar una respuesta y que sea pues asimilable el contenido que hemos dado en este tema pues deciros simplemente que en esa respuesta que pedimos en el trabajo del hombre al Dios que habla será el diálogo Dios se dirige con la palabra a cada hombre es interpelado y nos llama a entrar a conocer a tener este encuentro en este bueno lo del libro ya lo es que me hemos dicho perdón que he dado a las diapositivas hacia atrás os pido que perdonéis y os doy las gracias a todos por esta pequeña audición que perdón y os doy a todas las diapositivas que perdón que perdón